¿Cómo se ha estudiado la Administración de Empresas Agropecuarias? La impronta lazayista no es una cosa gratuita. Yo fui un joven católico muy rebelde y en la universidad logré acompasar, digamos, las ideas de la justicia social con la doctrina social de la Iglesia. Pero también abracé las ideas de la rebelión y de la polémica y por eso no pude concluir mis estudios en la Nacional y terminé de Economía en la Universidad de Atadeo Lozano. Soy economista de Atadeo, administrador de empresas agropecuarias de la Universidad de La Salle y luego hice ya especializaciones en economía colombiana y en finanzas privadas en Colombia y en Australia. Y de entonces he desarrollado muchas cosas en el ámbito empresarial, en la vida académica, en el ámbito gremial. Entonces fui presidente de ACOPI y ejercí el liderazgo en la pequeña y la mediana empresa a muy distinto nivel en América Latina y aún a nivel global. Y luego estuve en la docencia en la academia con responsabilidades a todo nivel y en el sector público. Entonces fui gerente del acueducto, trabajé en cargos directivos en el SENA, fui viceministro en distintas áreas, en industria, en comercio, en turismo, en desarrollo económico. Y luego fui diplomático, fui embajador en 11 países de Asia y mis sedes principales fueron India y Turquía. Y pues he hecho docencia toda mi vida y soy escritor. Si me tocara decir en una palabra qué es lo que soy, qué es lo que he sido, lo que he sido es un aprendiz de escritor. Y lo que trato de ser ahora es un mal escritor en ejercicio. Pues mire, yo toda la vida, a pesar de lo que he relatado, escritor, humanista, distintas disciplinas, heterodireccional, multifacético, toda la vida tuve contacto con el sector empresarial. Y especialmente con emprendedores micro, pequeñas y medianas empresas. Por miles. En ACOPI éramos 7.500 afiliados, los que orientaban en todo el país. Creo que puedo decir algo de esas experiencias, de mi aprendizaje. Claro, los tiempos han cambiado mucho. Y si un joven me dijera hoy, denme unos tips, unas cosas que apuntalen mi opción como empresario, yo seguramente diría algunas cosas que tampoco son convencionales. Por ejemplo, le diría que es muy importante estudiar la geografía. Tener muy buena formación en geografía humana, en geografía económica. Si yo me planto hoy en cualquier universidad de Colombia, de América Latina, aún de Estados Unidos. Y paro a un muchacho y le digo, háblame un poco de Bangladesh. Y como mercado potencial o como competidor de Colombia. Háblame un tanto de Burundi, como un productor de café significativo en el África. O dime, ¿dónde están los corredores económicos como el de Lapis Lazuli, que liga Afganistán hasta el Bósforo, en el costado occidental de Turquía? Él va a tener dificultades. Y resulta que la dimensión de la geografía global hay que tenerla en el hipotálamo hoy para el ejercicio empresarial. Así sea para vender empanadas en la carrera 24 con Calle 72. Tú necesitas entender el mundo como una totalidad hasta donde te sea posible. Le diría que hay que tener también una buena formación intercultural. Incluso diría de cultura religiosa. Suena como muy anacrónico. Nosotros tuvimos al hermano Otto Pantano, quien se encargaba en las halles de eso. Era muy interesante porque hoy día te relacionas con gente de todo el mundo. Incluso ante fenómenos como el coronavirus. Y entonces, si no identificas, por ejemplo, cuáles son las inhibiciones de algunas de las manifestaciones religiosas. Si no sabes las restricciones dietarias. Si no sabes los usos y costumbres mínimos que traen consigo los diferentes credos. Si no entiendes la humanidad en la manera como percibe y concibe realidades. Pues vas a tener dificultades para el quehacer empresarial. Y por último, claro, una formación económica buena. Sobre todo que te permita anticiparte a lo que va a pasar. Estos días estamos viendo la caída de los precios del petróleo. Era claro que iba a suceder. Y estamos a puertas de una gran dificultad fiscal porque los ingresos fiscales van a caer al caerse la renta petrolera. Era claro que iba a suceder. ¿Cuántos pequeños empresarios o cuánta gente que está en el mundo de los negocios no lo leyó? ¿Cuánta gente se sobreinvierte en determinadas líneas que con un poco de formación económica uno sabe que van a declinar? Ese es un tema muy importante. De manera que yo diría que más allá de los paradigmas de que está de moda, de la cultura internética que es una herramienta necesaria, de entender las tendencias tecnológicas que son fundamentales. Pero más allá de todo eso, esos pilares de una cultura general, diversa, que incluya elementos como geografía humana, creencias, idiosincrasias, cultura religiosa y ciencia económica básica, una relación macro-micro de la economía, son el trípode sobre el cual una persona puede aprender los elementos de la administración y proyectar negocios con éxito.